¡No, no creo que acá! ¡Vamos! ¡No creo que acá! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué pasó David? ¿Está en un río? Lindo partido. ¡Gracias! 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 El espacio, todo bien. 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 ¡Lleva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¿Cómo está el lado Basilian? ¿Todo bien? ¿Cómo está el lado Basilian? 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 ¡Gracias! 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 Un ratito Gracias.